No viste estos ángeles No viste estos ángeles Siempre se escucha como que golpean Pegan Siempre es ese cuartito de allá Ve Un policía encuentra un extraño auto En un camino solitario Al revisarlo se encuentra con algo simplemente aterrador Vamos a verlo This is some spooky shit right here I might have to call this in the sheriff's department I don't hear the music no more Un trabajador del metro graba la estación Chabacano por la noche El lugar es aterrador Pero jamás imagino que algo escalofriante Se iba a aparecer justo frente a él Este es el documento Este es el documento Un joven al grabar los mausoleos de un panteón Y me captó un impresionante fantasma detrás de uno de ellos Vamos a ver lo que registro No viste estos ángeles No viste estos ángeles Ay qué miedo Yo sé que te gustaban los ángeles Un joven comienza a documentar en su cuenta de Tik Tok los eventos paranormales que vive en su casa Y son bastante impresionantes Y son bastante impresionantes Vamos a verlos Es verdad cuando digo que en esta casa asustan Siempre se escucha como que golpean Pegan Siempre es de ese cuartito de allá Ve Ve Pero nunca hay nada aquí Aunque yo creo que hay como un cuarto secreto Porque Aquí abajo hay madera Se escucha hueco Las cámaras de seguridad de una calle Captan una extraña mujer Que conforme avanza la grabación Se torna simplemente aterradora Este es el documento Que rifle E en la extranjera Aquí vamos aore Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima